El Corranero El Corranero El Corranero Dejelo no más bastar No rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Junto al estero del bajo Lo encontré tendido Casi al expirar Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al verlo resignado Me tembló la mano Y me puse a llorar ¿Cómo pretende que yo Que lo crie de potrillo Clave en su pecho Cuchillo Porque el patrón lo ordenó Dejelo no más bastar No rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Cuando se muera de viejo Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y me puse a llorar